Como lo ha dicho una de las galardonadas, esta disciplina impone sacrificios y generalmente salen adelante por su gran voluntad y también por el apoyo de las familias. Por eso también hoy yo quiero hacer un reconocimiento a las familias de todos los atletas de Veracruz que con sacrificios enormes impulsan a sus hijos, a sus hijas a salir adelante en su disciplina deportiva. Esto a veces no lo podemos premiar y escasamente lo reconocemos con algún apoyo económico, sin embargo es muy loable que se entreguen así a sus hijos, están formando ejemplos para la sociedad, a jóvenes de bien. Y para eso es lo que nosotros hacemos, reconocer estas nuevas personas que superan sus propias metas. Estoy en verdad emocionado y agradecido. Celebramos y reconocemos la excelencia en el deporte. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a los atletas y entrenadores destacados que han llevado el nombre de nuestro estado a nuevas alturas y han demostrado un compromiso excepcional con el mundo del deporte. Estos atletas no sólo han destacado el éxito de sus respectivas disciplinas, así como sus entrenadores, sino que también han demostrado valores fundamentales como el trabajo en equipo, la perseverancia y el espíritu deportivo. Han presentado a nuestro estado de manera excepcional y han dejado una huella indeleble en la historia del deporte de nuestro estado de Veracruz. Gracias por ver el video.